Hola, hola a todos, muy muy buenas tardes, días, noches en el lugar en que usted se encuentre. Mi nombre es Javier y nuevamente estamos aquí con la información relacionada con los Estados Unidos. Ya un poco mejor, como más animado para hacer este tipo de videos y darles a ustedes toda la información que requieren relacionada en esta ocasión con el señor presidente Donald Trump y pues la demanda que ha interpuesto la organización Trump a la ciudad de Nueva York. Sí, señores, la organización Trump dirigida por el presidente Donald Trump ha hecho una demanda a la ciudad de Nueva York, pero vamos a ver por qué, qué fue lo que pasó. La organización demandó el lunes a la ciudad de Nueva York después de que dio por terminado su contrato para un campo de golf. Imagínense ustedes que a raíz de lo que ocurrió el día 6 de enero a Donald Trump le quitaron la posibilidad de tener un campo de golf en la ciudad de Nueva York. Es una demanda presentada en el Tribunal Estatal de Manhattan. La empresa alegó restricción indebida del contrato a mediados de enero diciendo que la ciudad y el alcalde Bill Diplasto habían denunciado al presidente Donald Trump en los términos más incendiarios e incitado a otros a terminar negocios con entidades relacionadas con Trump el día después del motín. Es decir, que lo están siguen juzgando, lo siguen molestando por el hecho o por lo que pasó el día 6 de enero de este año. ¿Qué opinas tú en relación a que Donald Trump, primero, lo sigan juzgando por algo que él no hizo, que fue un montaje total por parte de la izquierda de los Estados Unidos? Y segundo, que la ciudad de Nueva York no le permita tener un campo de golf a Donald Trump teniendo todas las licencias y teniendo absolutamente toda la posibilidad de hacerlo únicamente porque dicen que él fue quien incitó a unas personas a entrar al Capitolio. Además, que no es en la misma ciudad, sino fue en Washington. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte. Gracias por estar acá y chao.